hola queridos amigos nos encontramos en la expo cruz en el stand equipos nos pueden informar un poco más de lo que tenemos claro que sí para esta expo cruz hemos traído equipos novedosos prácticamente en mis manos tenemos lo que es una equipa que es una computadora es una tablet pc básicamente no es una computadora bastante ergonómica ideal para las personas que quieren hacer cualquier trabajo puede ser para estudiantes puede ser para algún empresario que se yo entonces podemos tener aquí una computadora pequeña y prácticamente en modelos limos es prácticamente de ligera planeta muy bien el espíritu un poquito de las características es una tablet que lo podemos volver y lo podemos trabajar de esta manera también cuenta con una camarita giratoria de 180 grados que bueno es prácticamente la novedad no y bueno aparte de las características de cualquier computadora esta tiene una cualidad en todo caso nosotros lo que hemos hecho es añadirle pero de los puertos una ranura para que usted pueda meterle un chip y pueda navegar tranquilamente en internet esto porque porque de pronto no generalmente a veces no contamos con wifi o de pronto salimos de la ciudad y entonces para podernos conectar a internet pues tenemos esa facilidad que le estamos dando en este producto entonces les invitamos no a toda la población para que puedan pasar por el stand de equipos y pues hacerse aparte no acreedor de 500 bolivianos en toda nuestra línea de productos simplemente es venir los visitas se nota en la lista y prácticamente todo este año tiene ese descuento de 500 bolivianos bueno queridos amigos invitarlos a pasar a todo hecho en bolivia en el pabellón e integración bolivia